Pues amiguitos, quiero que me acompañen del otro lado del estudio con la presencia de Carlita Erosa Tuyup con un tema muy bonito que se titula Tristes Recuerdos. Fuerte el aplauso a Carlita Erosa Tuyup. El tiempo pasa y no te puedo olvidar Te traigo en mi pensamiento constante mi amor Y aunque trato de olvidarte, cada día te extraño más Las noches sin ti agrandan mi soledad Y a veces he estado a punto de irme y te a buscar Dime qué cosa me hiciste que no te puedo olvidar Si vieras, yo como te recuerdo En mis trocos de celos le pido a Dios que vuelvas Si vieras, yo como te recuerdo Será porque aún te quiero Espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Espero que tú Al escucharla te acuerdes de mí Como me acuerdo de ti Si vieras, yo como te recuerdo En mis trocos desvelos Le pido a Dios que vuelvas Si vieras, yo como te recuerdo Si vieras, yo como te recuerdo Si vieras, yo como te recuerdo Será porque aún te quiero Espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Espero que tú Al escucharla te acuerdes de mí Como me acuerdo de ti Salud Espero que tú Cuidad Salud Señor Cuidad 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 Cuidad